Entonces, ¿cómo hacen los asistentes virtuales para interpretar correctamente los mensajes que les damos? Aquí es donde entran las técnicas y algoritmos de aprendizaje automático que están revolucionando el mundo de la inteligencia artificial. Estos algoritmos aprenden de los datos que se les ofrece como conjunto de entrenamiento. Aunque no son para nada sencillos, el concepto sí que lo es. Cada una de las listas que hemos construido en el ejemplo anterior constituiría un conjunto de entrenamiento que el algoritmo de aprendizaje automático utiliza para aprender y reconocer frases distintas, aunque similares, a las que componen cada conjunto. Aunque os parezca imposible, podemos utilizar estos poderosos y complejos algoritmos de aprendizaje automático en nuestros programas Scratch. Y lo mejor de todo, es muy sencillo y está al alcance de cualquiera que sepa programar un poquito en Scratch. En esta URL se aloja la aplicación que hace posible todo esto. Machine Learning for Kids. Aprendizaje automático para niños. Es su nombre. La página principal muestra los tres pasos fundamentales del aprendizaje automático. Primero, recopilar ejemplos de cosas que quieras reconocer. En segundo lugar, utilizar esos ejemplos bien clasificados para entrenar a la computadora. Y el último, utilizar esa habilidad que ha adquirido la computadora como consecuencia del aprendizaje del paso 2 para realizar algún tipo de programa. Un juego en Scratch, por ejemplo. Pues vamos a ver cómo usar esta aplicación para dotar de inteligencia a nuestro asistente giga. Comenzamos clicando en el motor empezar y aquí se nos ofrecen varias posibilidades. O bien abrir una cuenta o más fácil aún, comenzar sin registrarnos. El problema de comenzar sin registrarnos es que podemos perder el trabajo que hayamos hecho si por ejemplo borramos el historial de nuestro navegador. Por otro lado, el problema con la primera opción es que el registro es un pelín enrevesado, pues requiere darse de alta en un servicio de inteligencia artificial de IBM, además del alta en la propia aplicación. No obstante, todo el proceso de alta está documentado en la ayuda de esta aplicación. Para esta demostración elegiremos la vía sencilla. De todas formas, si te interesa esto que estamos contándote y quieres experimentar con el aprendizaje automático, es recomendable que te registres la aplicación. Una vez que entramos en la aplicación, lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto, que vamos a llamar mi asistente virtual. En segundo lugar, tenemos que indicarle qué tipo de objeto queremos reconocer. Podemos reconocer textos, imágenes o números. En nuestro caso queremos reconocer textos. Y por último, en qué idioma estarán esos textos. En nuestro caso español. Creamos el proyecto listo y ya está listo para construirlo. Entramos en él y se nos muestran los tres pasos que hemos hablado, de los que hemos hablado hace un momento. Comenzamos por el primero. Vamos primero a crear las listas que van a contener los ejemplos que queremos reconocer, etiquetándolas adecuadamente y añadiremos a esas listas las frases en cuestión. Las listas se van a corresponder con las cuatro órdenes que ya hemos venido utilizando en los ejemplos anteriores. Encender luz, apagar luz, encender ventilador y apagar ventilador. Y ahora se trata de ir añadiendo ejemplos a cada una de las listas. Por ejemplo, enciende la luz, encender la lámpara, aquí podríamos apagar la luz, apagar la lámpara. Encender el ventilador, qué calor hace, apagar el ventilador, o qué frío hace. Ahora se trata de seguir añadiendo un número suficiente de ejemplos como para que el algoritmo sea capaz de aprender.